Hola, en este vídeo vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de C-Sharp aquí en .NET Core. Bien, en este vídeo vamos a ver un ejemplo sobre la estructura de condición y para poder crear una estructura de condición hay que colocar la letra I, F, luego con la tecla Tab me crea automáticamente la estructura de condición que dentro de los paréntesis de esa estructura me muestra el valor de True. Bien, por default esta estructura se ejecuta con el valor de True. Esto significa que todos los datos que nosotros coloquemos dentro de estas llaves, o sea nuestro código, se va a ejecutar siempre y cuando el dato que esté dentro de los paréntesis de esta estructura sea True. Voy a colocar este mensaje dentro de las llaves y lo que haré será colocar Hola, ¿cómo están? Muy bien, ahora si nosotros ejecutamos nuestra aplicación Control más F5 Muy bien, por consola me muestra el siguiente mensaje Hola, ¿cómo están? Esto significa que ejecuto el siguiente código, o sea este mensaje Ya que dentro de los paréntesis de esta condición nosotros le hemos colocado el valor de True Dándole a entender a esta estructura que tiene permisos de ejecutar el código que coloquemos dentro de la llave Ya que esta estructura es, si el dato que está dentro de los paréntesis es True O tenemos permiso, va a ejecutar el siguiente código Ahora el otro valor que podemos colocar dentro de los paréntesis es el valor de False Y de esta manera le estamos diciendo a la estructura que no va a tener permisos O no tiene el permiso o no le estamos otorgando el permiso para que pueda ejecutar este mensaje Bien, comprobemos Control más F5 Correcto, como pueden observar por consola no me muestra ningún mensaje Ya que no le otorgamos permiso a nuestra condición Para que pueda ejecutar el siguiente código o este mensaje Pero ahora, esta condición tiene de su contraparte Que es Else O sea, de lo contrario Si la condición o si nosotros no le otorgamos permiso a la condición que pueda ejecutar este mensaje Lo que hará será ejecutar lo que esté dentro de las llaves del Else Ya que esta es la contraparte de esta condición Bien, lo que hará será comprobar colocando un nuevo mensaje Hola, estoy dentro del Else Bien, ejecutemos la aplicación Como pueden observar por consola me muestra el siguiente dato Hola, estoy dentro del Else Muy bien, esto significa que Como no le otorgamos permiso Para que ejecutara el siguiente mensaje Lo que hizo fue ejecutar su contraparte O sea, el Else O de lo contrario Que ejecute el siguiente mensaje Muy bien Pero si nosotros colocamos nuevamente el valor de True Claramente le estamos otorgando nuevamente el permiso Para que ejecute este mensaje Y una vez que ejecute este mensaje No habrá necesidad de ejecutar este otro código Porque ya le otorgamos permisos a la condición que ejecute lo que esté dentro de sus llaves Bien, comprobemos nuevamente Control más F5 Muy bien, hola, ¿cómo están? Ahora, si pueden observar Dentro de los paréntesis de la condición Tenemos el valor de True Si se acuerdan En el primer video creamos tipos de variables Que nosotros podemos crear en Cshare Bien Una variable que nosotros podemos crear en Cshare Es una variable llamada Ball Lo que hace esta variable es almacenar dos tipos de datos Y a esta variable la llamaré nuevamente Valor Y le voy a asignar uno de los datos que puede almacenar Que es el valor de True Ahora, en vez del dato True Que está dentro de los paréntesis de esta condición Podemos colocar la variable Valor Y prácticamente es lo mismo Es como si el dato True Este dentro de los paréntesis de esa condición Comprobemos Control más F5 Muy bien, hola, ¿cómo están? Y de esta forma Estamos viendo lo que es un ejemplo básico De una estructura de condición Ahora, para poder observar bien el comportamiento De esta condición Lo que nosotros podemos hacer es Al lado izquierdo Donde está el número de línea de código Colocar un Breakpoint Con el botón izquierdo del mouse Colocan este Breakpoint Muy bien, esto significa que cuando nosotros Ejecutemos la aplicación en modo de depuración Nuestra aplicación tendrá una pausa Para que nosotros podamos depurar paso a paso Nuestro código Bien Y para esto solo tenemos que presionar la tecla F5 Bien, como pueden observar Ya se inició lo que es nuestra aplicación en modo de depuración Lo que haré será minimizar la consola Ahora, en la parte de abajo Ahora, en la parte de abajo de nuestro Visual Studio Tenemos las siguientes opciones Donde me muestra una ventana llamada Variables locales Donde me muestra las variables que nosotros hemos creado En nuestra aplicación Me muestra la variable valor Que su valor Estrua Y es una variable de tipo Ball Muy bien Ahora Para poder depurar paso a paso nuestra aplicación Tenemos la siguiente opción La siguiente flecha O podemos presionar F10 Ahora, yo he colocado el Breakpoint justamente en la condición Y lo que haremos será evaluar nuestra condición Si el dato que está almacenado en la condición O dentro de los paréntesis de la condición Contiene el valor de True Vamos a pasar al código que está dentro de las llaves Bien, presionemos F10 O esta flecha Correcto Como la variable valor contiene el valor de True Pasamos al código que está dentro de las llaves de la condición Y si pueden observar Si colocan el mouse o el puntero sobre la variable Pueden observar que me muestra Un pequeño mensaje Con el nombre de la variable Y con el dato almacenado en esa variable Ahora Nuevamente F10 Muy bien Pasamos a nuestro mensaje Y si pasamos a nuestra consola Correcto Como pueden observar Me muestra el siguiente mensaje Hola Como están Ahora si nuevamente Presionamos F10 Correcto Como pueden observar Ya no se sigue ejecutando nuestra aplicación Bueno amigos Hasta aquí este video Donde empezamos a ver Lo que es la estructura de condición Que cuando se crea esta condición Por default Se ejecuta con el valor De True O sea El valor verdadero Ya que para evaluar el dato Que esté dentro de los paréntesis De esa condición Podemos decir Si Porque este Et Es si El dato Que está dentro de los paréntesis Es True Va a ejecutar el código Que esté dentro De sus llaves Ahora Para que se pueda ejecutar El código Que esté dentro de las llaves De la condición Todo el dato Que esté dentro de los paréntesis De esta condición Debe de devolver Algún valor True Para que se pueda ejecutar El código Que esté dentro de las llaves De nuestra condición No importando Que condición sea Con tal que devuelva Un valor verdadero A esa condición Que nosotros Coloquemos Dentro de los paréntesis Claro que esto De las condiciones Los iremos Viendo poco a poco Bien Espero que este video Les sea de mucha utilidad Y de mucho agrado Y nos vemos Hasta la próxima Y no olviden Darme su apoyo Dándole like A este video Y suscribiéndose A mi canal Y que Dios Les bendiga